que tal amigos voy a amanecer con esta novedad con que sega prepara algo ya tiene aqui su reloj el conteo es hacia atrás no se que vaya a hacer esperando que sea una consola o algún juego importante ahora si que sega esta envuelto otra vez en el hi para que todos estemos al pendiente no se pero esto me ha dado buenos sueños otra vez al pensar de que fuera otra consola me daria mucho gusto yo creo que yo como muchos fans de la marca y de las consolas de sega volveríamos a comprar y somos muchos somos bastantes yo he visto que en españa hay muchos seguidores de sega todos empezamos la mayoria con sega genesis bueno pues espero este que sea algo bueno y nos vemos en el proximo video hasta pronto les dejo la descripción del canal para que ustedes lo tengan en su escritorio bye y hasta pronto y y y y y y